Martín Alanis, de un punto de la ciudad, recién se lo adelantaba, contame dónde está y de qué se trata el móvil el día de hoy. Así es Leo, estamos aquí en Rivera, este lugar conocido, este comedor conocido aquí de la ciudad, ubicado en La Costanera y por supuesto con una actividad solidaria muy importante para que toda la comunidad lo pueda difundir y por eso ya estamos con Luciano De Stefani, quien es el titular de la Asociación Civil Comida Calentita, que nos va a explicar justamente de qué se trata esto Leo, porque la verdad es una gran iniciativa que se ha sumado mucha gente, de hecho ya estamos viendo por ejemplo las viandas de comida preparada para comenzar a repartirlas en la jornada de hoy, pero qué mejor que Luciano para que nos cuente de esta iniciativa. Luciano, muy buen día y gracias por recibir. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Buen día. Bueno, nosotros hay muchos que ya no conocen, para los que no nos conocen, somos un grupo de amigos que empezamos hace tres años a cocinar para los pibes, que les hacía falta en esa época, no ayudamos a tantos como ahora porque recién empezamos, pero bueno, ahora después de tres años ya estamos ayudando a 230, hoy salen 230 viandas, se reparten en cada hogar, ¿no es cierto? ¿Y cocinan en su casa? ¿Cómo iniciaron? ¿Cocinando en sus casas y repartiendo? Claro, mi casa es el lugar en donde se cocina, lo que pasa es que hace un par de meses, en el marco de acá de Rivera, nos propuso juntarnos para poder llegar a más lugares, y bueno, realmente que sí que llegamos, porque ahora estamos cocinando dos veces, tres veces casi a la semana, cuando cocinábamos una sola vez, entonces está bueno porque como que cubrimos bastante las necesidades de los niños, de lo que es comida. Sí, 230, un montón. Sí, un montón, un montón, la verdad que sí, pero por suerte la gente se está copando, se copa mucho, como que está entendiendo y como que se está animando un poco también, porque por ahí muchas veces pasa, que me ha pasado a mí, cuando era más chango, por ahí quería ayudar a alguien, quería colaborar con alguien, qué sé yo, y por ahí uno tenía dudas y no sabía a dónde llegaban las cosas, y bueno, todo esto, y bueno, ahora que ya nos conocen y que saben de que lo hacemos en serio, la gente se copa, se copa mucho, se copa mucho. La pregunta es esa, ¿cómo consiguen los alimentos para tanta gente? Bueno, la cosa es así, hay dos formas de colaborar, siempre la tradicional fue que la gente iba a una distribuidora para un lugar, compraba un paquetito de algunos paquetes de arroz, compraba algunos paquetes de tomate, esas cosas, y nos hacía llegar eso. Eso fue siempre igual, pero ahora con este tema de la pandemia, de que tenemos que tratar de quedarnos en casa lo más posible, está funcionando mucho el tema de la cuenta que tenemos en el banco, Asociación Civil Comida Caliente tiene una cuenta en el banco, que está en muchos lados, está el flyer con el número de la cuenta, entonces la gente desde su casa con el teléfono es muy fácil, hace una pequeña transferencia y a nosotros nos sirve un montón porque, nada, tenemos lugares en donde comprar con descuentos y esas cosas, así que le damos muy buen provecho a eso, incluso el tema de las carnes y de esas cosas que no podemos tenerla mucho tiempo, entonces vamos y compramos con ese dinero cada vez que cocinamos. Leo, ¿te parece que te pasa el audicular así charlas con Luciano? Sí, sí, por favor, pasamelo Martín, no hay problema. Ahí te pasa, dale. Muchas gracias. Ahí estamos, estamos en vivo. Luciano de Stephanie, bueno, primero el agradecimiento, no te queremos robar mucho tiempo, sabemos que al mediodía es cuando por ahí también hay mucho trabajo, recién hablabas con Martín un poco y hacían mención de la repercusión, de la respuesta de la gente, a eso querías llegar también, ¿no? ¿Cómo cuando por ahí necesitamos de una u otra manera las colaboraciones, directo o indirectamente, el vecino está? ¿Sentís lo mismo vos por ahí también, Lucho, o pensás de otra manera? Mira, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Leo? ¿Todo bien? Muy bien. Mirá, la verdad que yo pienso que la gente está siempre, yo creo que, a ver, esto yo creo que se trata de contagiar un poquito en el buen sentido ahora, porque la palabra contagio no es una buena palabra en este momento, pero, a ver, contagiarnos de todo esto, de la buena onda, de compartir, de jugarse, si todos estuvimos complicados y todos estuvimos llegando con lo justo, imagínate a esta gente, a esta familia que nosotros llevamos, porque hay muchos que por ahí dicen, ah, pero qué, vos le van a comer a esta gente, que andás a ver qué hacen, andás a ver si capaz que no laburan, capaz que... Esta gente que nosotros llevamos, el tipo sale a ganarse el mango cortando pasto, haciendo changa albañilería, se la rebuscan de mil formas, imagínate que, si a todos se nos bajó un poquito todo lo que es el laboral y todo eso, imagínate a la gente, a la gente que estaba viviendo de changa, que ahora, ¿cómo hace esa gente? Que no puede moverse para ningún lado. Se les complica mucho. Eso te quería consultar, vos que por ahí tenés, al menos, un contacto, ya sea por celular o tenés más llegada que nosotros, claramente, qué pasa con esa gente, porque aquí viene la realidad, Luciano, y qué interesante que es charlarlo con vos también, que la trabajás en el día a día. Esta cuarentena es bárbara porque nos cuida, porque estamos tratando de que esa ola que llega a finales de abril, las primeras dos semanas de mayo, sea una ola lo menor posible. Ahora la cuarentena va a seguir, lo dijo el presidente hoy en la mañana, pero con otras medidas, y ahí hay una realidad. ¿Cómo vive esa gente? Porque esa es la realidad que también es interesante, la realidad de esa gente que por ahí, de una u otra manera, vive del día a día, trabaja del día a día, y que hoy por hoy no está ingresando una moneda a su casa. Y que también debe ser difícil porque a eso se le suma la ansiedad, los nervios, se le suma el no saber qué va a pasar, no la semana que viene, mañana. Entonces, esta ayuda es muy importante. Pero, ¿qué pasa con esa gente? ¿Te cuentan algo? ¿Te dicen algo? ¿Qué hoy bien tenés en cuanto a esas cuestiones del día a día? Mira, la verdad que uno cuando hace los repartos y cuando los va visitando, porque uno está siempre, ¿no es cierto? Uno por ahí publica lo que cuenta, lo que hacemos un día a la semana o dos días, pero en realidad uno está todos los días compartiendo y tratando de ayudarlos a ellos. Y yo te puedo asegurar que es más complicado de lo que uno se imagina. Porque, a ver, hay un punto que lo tenemos tan incorporado nosotros que no nos damos cuenta. Nosotros nos quejamos de que estábamos en casa. Bueno, sí, sí, nosotros estamos en casa, pero nosotros estamos en casa. ¿Pero cómo estamos en casa nosotros? Nosotros estamos con un televisor grandote de acá hasta allá, estamos con un teléfono con Wi-Fi, estamos con... Tenemos hambre, vamos en el aire, comemos cada 10 minutos. Pero vos te trasladás dentro de uno de estos ranchitos donde vive esta gente que no tiene puerta para cerrar, tiene que correr la cortina para cerrar, que se están mirando entre ellos. Está bueno, sí, las relaciones humanas, está todo genial. Más de una vez les sacamos los teléfonos a nuestros chicos y todo para que se interen un poco más nosotros y puedan charlar cuando estemos almorzando o algo. Pero 24 horas, durante 20 días, 30 días, 40 días, es una locura. Es difícil de imaginar y menos vivirlo. Luciano, ¿esto lo van a seguir haciendo si la cuarentena se extiende? ¿Cómo lo vienen tratando a este tema? Mirá, mirá, Leo, yo por eso te decía que por ahí hay gente que no nos conocía hasta este momento. Nosotros hace tres años que estamos en Comida Calentita. Nosotros hace tres años que todos los sábados le cocinamos a los pibes, por eso es que hoy llegamos a 240. Nosotros le venimos ayudando durante tres años, por eso es que somos asociación civil y tenemos una cuenta y estamos todos bien armados y bien profesionales en lo que hacemos. Lo que pasa es que esto se hace ahora un poco más masivo. ¿Por qué? Por la publicidad que tienen los chicos de Rivera y por el momento en que estamos pasando, es como que la gente está ayudando un poco más y bueno, pero esto se hizo desde hace tres años y se va a seguir haciendo siempre. Ojalá algún día, como siempre dije, los sábados, en vez de dedicarme a estar cocinándole a la gente, ojalá pudiera yo irme a pescar y quedarme tranquilo de que todos tienen trabajo, todos tienen comida y que todos están bien. Pero bueno, algún día será así. Lucho, si tuvieses que pedir algo o lo que haga falta, ¿qué podés pedir? ¿Qué nosotros podemos trasladarle a la gente? No solamente para ahora, para este momento, sino también para su semana tras semana. ¿Qué es lo que generalmente ustedes siempre necesitan? Mira, la cosa es así como les decía recién a los chicos, nosotros, todo lo que es mercadería y esas cosas, es obvio que siempre usamos, eso es una buena ayuda, pero es muy importante lo de las transferencias en la cuenta, las transferencias en la cuenta nos hacen a que podamos salir a comprar la carne fresca, salir a comprar el pollo, lo que sea que tengamos que comprar, los descartables y todas esas cosas que se gastan mucho, o sea, son un montón de bandejas, cada día por medio, son un montón de cosas y la cuenta va bajando. Entonces, bueno, por suerte la gente se copa y bueno, y nada. Y por eso podemos seguir haciéndolo. Claro, muy bien. Luciano, agradezco tu tiempo, nos ponemos a disposición. Me encanta que, bueno, que lamentablemente por este momento nos conozcamos, por así decirlo, que sea también fructífero para poder seguir en el día a día de todos ustedes, de cómo están trabajando y qué es lo que están haciendo y toda la gente que te acompaña, que ahí vemos que va apareciendo gente por detrás de cámara, que seguramente no somos solos, hay un montón de gente. Están llegando la gente a embalar y a porcionar, están llegando las señoritas, ya, ya, se va armando el equipo. Se va armando el team, el equipo. Así que, Lucho, nos ponemos a predisposición. Gracias por la nota y sobre todo las cosas por el tiempo y por lo que están haciendo. Me quedo con algo muy importante. En el día a día uno puede tener su hogar medianamente acomodado, pero hay otros lugares en los cuales es más complicado poder seguir en el día a día y que abrir la heladera y no hay nada y eso es sumamente difícil. Y que encima también la changuita diaria tampoco la podés hacer y se hace complicado realmente. Hay realidades que a uno, gracias a uno, le tocan vivir, pero que hay gente que la está padeciendo y la está pasando y hay que colaborar más en estos tiempos. Así que, Lucho, muchas gracias. Dale, Leito, dale. Dale, muchas gracias. Y, bueno, estamos en contacto. Así será, ¿eh? Señores, con nosotros, presidente de la Asociación Civil Comidas Calentitas aquí en la mañana de 20.